Hola compañeros, soy King con 14, 14, 14. Bueno después de hacer esos complicados y agotadores tops 50 de mejores películas y mejores películas animadas, vengo ahora a traerles un top que va a hablar de un género en específico. La ciencia ficción. La ciencia ficción, o cine de ciencia ficción, yo tendría un concepto de dos palabras para definirlo. Fantasía científica. Ya que la ciencia ficción representa todas esas cosas posibles o imposibles para la ciencia, las cosas que podemos hacer o no, las cosas que se pueden presenciar o no, la tecnología que podemos crear o no, los descubrimientos que podemos hacer o no, son cosas que para nosotros son fantasía científica, posible o imposible, como la tecnología espacial avanzada con velocidad a la luz, la vida extraterrestre, acontecimientos futuros, desastres naturales extremos, los viajes en el tiempo, la creación de vida artificial, o la clonación de vida pasada, o la exploración más allá de nuestro subconsciente. En otras palabras, la ciencia ficción es el género de fantasía científica que nos permite a científicos y a otras personas soñar, o imaginar cosas que son posibles o no. No obstante se han escrito muchos libros y hecho películas sobre este tipo de cosas, y por eso ha surgido un género para la literatura y el cine, desde el aumento de la popularidad de este, gracias a su mayor impulsor Julio Verne a finales del siglo IX. Se han hecho un montón de películas de este género, algunas buenas, otras obras de arte, otras malas, mediocres, pero siempre tienen algo para hacer soñar a la gente con cosas posibles o imposibles que pueda lograr la ciencia. La ciencia ficción es mi género favorito después del drama, así que aquí hablaremos sobre lo que a mi parecer son las 30 mejores películas de ciencia ficción. Bueno comencemos con el top. Número 30 Día después de mañana. Película del 2004, dirigida por Roland Emmerich. Bien la historia de esta película no es complicada, la película cuenta la historia de un científico llamado Jack Hall, que descubre que el calentamiento global está avanzando de manera catastrófica, por el acelerado derretimiento de los polos, por lo que advierte al mundo sobre los cambios climáticos extremos. En el norte del planeta están ocurriendo grandes desastres naturales como supertornados, inundaciones extremas y congelamiento, por lo que por otro lado tenemos a Sam Hall, interpretado por Jack Guillenard, que atrapado en la ciudad de Nueva York, deberá sobrevivir a estos desastres dentro de una biblioteca junto a otras personas. A algunos aquí les molestarán la presencia de esta película en la lista, pero la puse porque de verdad me parece una película muy entretenida y bien filmada, y pese a sus defectos con el guión típico, y personajes típicos, me pareció un espectáculo agradable de principio a fin. La película en veces se hace interesante con la historia, y tiene buenas puestas de escenas, sobre todo las finales. Me agradó ver la forma en que ocurren los desastres, y a pesar de que son muy exagerados, siguen verdaderos fundamentos científicos, no como la cagada que hizo este mismo director con 2012, que más que científico parecía bíblica y fantasiosa. Las imágenes del congelamiento de Nueva York están bien logradas. Tiene una agradable banda sonora, que tengo el placer de tener el disco completo en la computadora, y unos efectos especiales muy buenos a pesar de no ser una maravilla. Las actuaciones no son una maravilla, pero están bien. ¿Qué más puedo decir? Quizás les moleste su presencia, pero día después de mañana, es una película muy recomendable para verla en un día aburrido con tu familia, sobre todo a los amantes de las películas de desastres y de la ciencia ficción. Número 29 El quinto elemento. Película del año 1997, dirigida por Luke Besson. La película trata sobre unas misteriosas piedras creadas por seres supremos que representan los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Cada 5.000 años despierta un ser maligno con el objetivo de aterrorizar la tierra, por lo que unos alienígenas se encargan de usar esas piedras para detener a este ser. Una muchacha llamada Lilo, que al parecer tiene el poder del quinto elemento, no es ninguno de los cuatro, ni los cuatro unidos, sino una energía desconocida, que los alienígenas necesitan usar como el elemento faltante para combatir a el maligno. Con la ayuda de Corbentayas interpretado por Bruce Willis, el quinto elemento será protegido y llevado a su objetivo, no sin antes encontrar las cuatro piedras que están ocultas. Una película muy interesante, con una historia atrapante, llena de acción, algo de comedia, un poco de drama y sobre todo un buen desarrollo de guión. Unos efectos especiales bastante buenos, y una muy buena dirección de arte con un ambiente futurístico. Nominada al Oscar a Mejor Edición de Sonido, el quinto elemento es sin duda una película recomendable para todos los amantes de la ciencia ficción. Número 28 Impacto profundo Película del año 1998 dirigida por Mimi Leder, la película cuenta la historia de Leo Biederman, interpretado por Frodo Bolson, quiero decirle de Howard, un joven astrónomo, que descubre junto al Dr. Marcus Wolfe, un cometa que podría impactar contra la Tierra. Pasa un tiempo hasta que se revela al mundo que el cometa impactará contra la Tierra y el gobierno de los Estados Unidos junto al de Rusia se unen para enviar una misión para evitar que el cometa impacte. La historia es parecida a la de Armagedón del mismo año, pero no sé a ciencia cierta cuál de las dos es la copia. El caso es que Impacto profundo fue la que más me gustó, dado a que tiene un fresco y buen guión, una historia llamativa, y personajes más llamativos, agradables y coherentes, más entretenida, y lo que más me gusta, más dramática e impresionante, dado a las buenas escenas de desesperación de la gente por el miedo de la colisión del cometa en la Tierra, e incluso algo emotiva, con buenos mensajes de vida. Una película realmente impactante, dramática y fresca para ver en un día aburrido, contando entre el reparto con actores geniales como lo son Morgan Freeman y James Cromwell. Impacto profundo es una película recomendable para todos los amantes de las películas de desastres y la ciencia ficción. Número 27 Encuentros cercanos de la tercera fase. Película del año 1977 dirigida y escrita por Steven Spielberg. La película cuenta la historia sobre varios descubrimientos de objetos extraños, y desapariciones de objetos y personas, de las que se cree, que son los extraterrestres los causantes de estos hechos. El científico francés Claude Lacombe, investiga estos extraños acontecimientos, y descubre una manera para comunicarse con los extraterrestres, con la imitación de unos sonidos musicales que algunos humanos dicen haber escuchado de las misteriosas naves. Por lo que mediante al uso matemático de la música, intentarán comunicarse con los extraterrestres y tener por fin contacto con ellos. Con un guión basado en las supuestas historias de avistamiento Oglis, Steven Spielberg toma estas historias, y las exagera para crear una historia muy interesante y original, atrapante, algo dramática y tensa, y sobre todo, llena de suspenso. Con personajes carismáticos e interesantes, y unas buenas puestas de escenas impresionantes, y con imágenes nostálgicas, con unos efectos especiales muy buenos para la época, y una edición de sonido muy originales e impactantes, encuentros cercanos de la tercera fase, es una película muy recomendable para todo amante de la ciencia ficción, de Spielberg, y del cine en general. Nominada a 8 premios Oscar, entre ellos Mejor Director, Mejor Banda Sonora, y Mejores Efectos Especiales, de las que ganó uno a la Mejor Fotografía. Número 26 La Guerra de los Mundos. Película del año 2005, dirigida por Steven Spielberg, basada en la novela de Herbert George Weiss, la trama de La Guerra de los Mundos es simple, cuenta la historia de cómo unos extraterrestres invaden la Tierra y deciden aniquilar la humanidad, por lo que los humanos se baten en una guerra con ellos. Por otra parte tenemos la historia de Ray Terrier, interpretado por Tom Cruise, que es un padre divorciado, que intentará sobrevivir y proteger a sus dos hijos, Rachel interpretada por la pequeña y talentosa actriz de Cody Fanning, y Robbie interpretado por Justin Chatwin, que intentaran sobrevivir de la cruel invasión y ataque extraterrestre. Muchos preguntarán por qué esta película está en esta lista, la razón es simple, su planteamiento de guiones siniestro y oscuro, y muestra de forma bastante realista y cruel lo que posiblemente sea la guerra de extraterrestres con avanzada tecnología, contra humanos con nuestra capacidad de luchar. Mostrando secuencias de escenas impresionantes y realmente tenebrosas, y con un estilo de narración fresca, La Guerra de los Mundos merece estar en esta lista por tener estos grandes aspectos, junto con unos efectos especiales agradables, y una genial y siniestra banda sonora compuesta por John Williams. Nominada a tres premios Oscar entre ellos mejores efectos especiales. La Guerra de los Mundos es una película recomendable para todos los amantes de la ciencia ficción. Número 25 La Mosca Película del año 1986 dirigida por David Cronenberg, esta película es un remake de la película de 1958, La Mosca, dirigida por Kurt Neumann. Cuenta la historia de Seth Bruntley interpretado por Jeff Goldblum, un científico que cree descubrir un aparato que permitirá teletransportar comida, animales y hasta personas. Luego de varias pruebas, algunas exitosas, Bruntley decide probarla con el mismo, pero resulta que le ocurre un accidente, pues una mosca se mete con él en el aparato sin darse cuenta, y eso le provoca una fusión entre Bruntley y la mosca. Durante la película veremos la impresionante y dramática transformación de Bruntley en una especie de monstruo dado a su fusión con la mosca. Con un guión muy inteligente, a pesar de ser un remake, La Mosca es una película realmente impactante que dejará a más de uno con los ojos abiertos. Efectos especiales muy buenos para la época, una historia envolvente, unas actuaciones impecables, destacando por supuesto la de Jeff Goldblum como Seth Bruntley. Dramática, e impactante por los intensos traumas, cambios psicológicos, y desesperación de Bruntley por su transformación, e incluso llegas a cautivarte por su situación. Una joya de la ciencia ficción realmente recomendable. Número 24 Sentencia previa Película del año 2002, dirigida por Steven Spielberg. La película cuenta la historia de John Anderton, interpretado por Tom Cruise, un policía que trabaja para una curiosa organización, que investigan con la ayuda de personas que sufren precognición, un trauma psíquico que permite a estas personas predecir malos acontecimientos antes de que sucedan, con la ayuda de varios aparatos que les permiten revelar visualmente sus premoniciones. Ellos utilizan a estas personas para revelar crímenes antes de que sucedan. Resulta que John Anderton, descubre que matará a alguien en el futuro, por lo que intenta huir y descubrir el por qué lo va a matar, pero también descubrirá si, es verdad que lo matará. Steven Spielberg nos muestra de nuevo su estilo de mezcla de fantasía con la realidad, tratando de poner un ejemplo con esta película, los problemas que conllevaría si pudiéramos saber los crímenes antes de que sucedan, una idea bastante original. Con un guión más que inteligente y bien desarrollado, y con una historia atrapante, una fotografía llamativa, unos efectos especiales bastante aceptables, y una banda sonora exquisita compuesta por John Williams, Sentencia Previa es sin duda uno de los mejores filmes de Steven Spielberg. Si aún no la ven, es recomendable que la vean. Número 23 Avatar. Película del 2009, dirigida por James Cameron. Esta película a pesar de tener intenciones de supuestamente impresionar al público falsamente, con trucos e historia cursi, realmente me gustó un poco cuando la vi por primera vez. La película cuenta la historia de Hake Zully, un marine paralítico que es designado para una misión en el planeta Pandora. Resulta que la misión es infiltrarse en las tribus del lugar usando un cuerpo creado genéticamente a partir de ADN humano y ADN nativa, conectándolos a ellos usando un aparato que transporta tu mente al cuerpo. Hasta aquí todo bien, el único problema de la película es el resto del planteamiento guionista, que es prácticamente una versión en 3D de Pocahontas, encima de que se hace larga y algo fastidiosa. Un chico que se infiltra en una civilización desconocida, se enamora de la chica de la tribu y al final acaba defendiéndola a ella, sus tierras y sus recursos naturales, de las malvadas intenciones de los invasores humanos que quieren apoderarse de las minas de un metal muy valioso llamado un Octaneum. Aparte de la historia tan simple que nos cuentan, su espectáculo visual y creativo sobre el planeta Pandora es realmente impresionante, y se nota bastante que esa era la verdadera intención de James Cameron, crear un mundo propio de él, no esa trama tan convencional. La creación de cómo es la fauna y flora de Pandora, cómo es su ambiente y paisajes, con eso James Cameron se lleva mis aplausos. Pero lo más impresionante son los efectos especiales, los efectos de esta película son quizá, los mejores y más avanzados que han salido en la historia del cine hasta ahora. La dirección artística está impecable con la creación de los paisajes impresionantes del planeta Pandora, y la fotografía está preciosa. La música de James Horner no destaca tanto, pero para esta película está correcta, sobre todo por las intenciones de James Cameron de hacer una nueva Titanic. Nominada a 9 premios Oscar entre ellos Mejor Película, Mejor Director, y Mejor Banda Sonora, entre las que ganó 3, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, y Mejores Efectos Especiales. ¿Qué más puedo decir? Avatar es una película recomendable para toda la familia, y vale la pena verla, pero solo una vez por tener un guión bastante pobre, aunque debo decir que en parte el mensaje que quiere transmitir Cameron con la película, sobre cuidar la naturaleza y respetar a los pueblos indígenas, está bastante bien, ya que hacía falta en estos días a pesar de que eso ya lo había hecho Pocahontas. ¡Suscríbete al canal!